DeSantis se reconcilia con Trump y buscaría recaudar fondos para su campaña. Hasta hace meses, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, buscaba la candidatura republicana a la presidencia, haciendo ciertos comentarios no muy favorables hacia Donald Trump. Sin embargo, DeSantis se retiró de la carrera presidencial horas antes de los resultados de las primarias republicanas de New Hampshire, donde las encuestas le daban resultados de un solo dígito, reconociendo la aplastante preferencia hacia el magnate neoyorquino. Ahora, se reunió en privado con el expresidente durante varias horas para hablar en parte sobre la recaudación de fondos antes de las elecciones generales de noviembre. De acuerdo a CBS News, DeSantis estaba jugando golf en Shell Bay Club, un club privado en Hollywood, Florida, y acordó desayunar con Trump, según una fuente familiarizada con la reunión. Es la primera reunión entre los dos hombres desde que DeSantis terminó su campaña presidencial en enero y respaldó a Trump en un anuncio en video. La reunión fue organizada por el Corredor de Bienes Raíces de Florida, Steve Witkoff, según el medio político. Incluso, un funcionario de la campaña de Trump dijo que fue una buena reunión organizada a pedido del gobernador DeSantis. Cabe recordar que las primarias republicanas fueron particularmente hostiles entre los dos hombres y sus campañas, aunque Trump ganó fácilmente la nominación presidencial. Pero la red de recaudación de fondos de DeSantis podría ser útil para el expresidente, que ha quedado atrás de su ponente en las elecciones generales, el presidente Joe Biden, en recaudación de fondos. En un retiro de donantes en abril en Florida, DeSantis dijo a los asistentes que ayudaría a recaudar fondos para Trump y los republicanos en todas partes de la boleta electoral, según un recaudador de fondos que asistió al retiro. De tal modo, DeSantis ha hecho un esfuerzo concertado para mantenerse en contacto con las personas que apoyaron su campaña presidencial, incluidos donantes y líderes en los primeros estados nominados, mientras contempla una candidatura para el 2028. No es la primera vez que estos dos republicanos unen fuerzas. Antes, Trump y DeSantis trabajaron juntos cuando el expresidente estaba en la Casa Blanca, y Trump se atribuyó durante las primarias el mérito de ayudar a DeSantis a convertirse en gobernador en 2018.